En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Algo está pasando. Papá trae muchas cosas que yo ya no necesito. Chupetes, pañales, toallitas, biberones. Alguien ha traído una cuna a casa. Además, a mamá le está creciendo la barrigota. He preguntado a mis papás y me han dicho que es porque voy a tener un hermanito. El hermanito está creciendo dentro de la barriga de mamá. Yo le hablo desde aquí fuera, pero él no me responde. Seguro que está durmiendo. Mamá y yo decoramos el cuarto para el hermanito. Mi ayuda es muy importante. Papá me pregunta qué juguetes voy a darle al hermano ahora que soy mayor, pero a mí me gustan todos mis juguetes. ¿Cuándo llegará el hermanito? Hoy me cuidan los abuelos. Mamá y papá están en el hospital porque... ¡Ha nacido mi hermanito! Papá viene a buscarme y vamos al hospital para ver a mamá. Cuando llego a su habitación, mamá me da un abrazo muy fuerte y me pregunta si estoy listo para conocer a mi hermanito. ¿Es este mi hermanito? ¿Pero qué pequeño es? ¿Cómo vamos a llamarle? Desde que llegó el hermanito, papá y mamá están muy ocupados. Como es tan pequeñito, necesita muchos cuidados. Pero no pasa nada. Yo me lo paso muy bien jugando con Pinky. Viene mucha gente a conocer al hermanito. Y a veces le traen regalos. Hoy también me han traído uno a mí. Mientras mamá le da de comer a mi hermanito, yo ya estoy aprendiendo a comer solito, como los mayores. Algunas veces me despierto por las noches porque el hermanito está llorando. ¿Qué le pasará? ¡Buf! ¡Qué mal huele! Hay que cambiarle el pañal a mi hermano. Así que me acerco para ayudar a mamá y entonces... ¡El hermanito me agarra el dedo! ¡Cuánto quiero a mi hermanito!